Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo que es mi libertad En Cashco te ofrecemos el 50% de descuento en toda la joyería con diamante Compra calidad a bajos precios Gasta menos comprando en Cashco Tu casa de empeño en San Diego ¡Gracias!